Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en Interfaz Coleccionista y como podéis ver recuperamos la sección que tanto os gusta de mi colección, esta vez con Xbox original la verdad es que en el vídeo de hoy coinciden tres pepinazos sobresalientes cada uno de un género distinto y antes de nada pues me gustaría comentaros un par de cositas antes de dar paso a la intro y comenzar con el vídeo y la primera es agradeceros la buena aceptación y acogida que han tenido los dos últimos vídeos en el canal es decir, el del contenido e información técnica con los productos de Marseille y el del calibraje de la lente de Playstation 2 sé que os gusta mucho el tema cacharreo de hecho al final de este vídeo, en la despedida os dejaré caer un vídeo que quiero traer de ese corte similar, llamémoslo así con PSX 7000 al final del vídeo os lo comentaré y lo otro que quiero comentaros es que como ya sabéis desde ayer por Instagram, Facebook y Twitter os dejé caer con antelación para que después nadie diga que no lo sabía que no se ha dado cuenta, etc. de hecho también lo tenéis escrito en la miniatura se viene al canal un nuevo Preguntas y Respuestas así que ya sabéis a mi correo, que lo tenéis en la pestaña Más Información jacobotaku.com me enviáis un audio sin límite de duración o en este mismo vídeo, después de comentarme lo que sea de los juegos me dejáis las preguntas y voy a dar un plazo máximo hasta el viernes por si traigo ese vídeo la semana que viene el fin de semana que viene ya tengo yo tiempo de ir editando, etc. no sé el volumen de preguntas que voy a recibir dependiendo de ello, pues ya sabéis me enrollo más, me enrollo menos voy más rápido o si recibo una avalancha pues bueno, seleccionaré las más interesantes y ya está pero bueno, en un principio ya sabéis o bien un audio por email o bien aquí en los comentarios me dejáis las preguntas que queráis que de vosotros depende y siempre lo digo a dónde enfoquéis esa sección si queréis retro, si queréis actualidad contenido técnico televisores lo que sea recomendaciones de juegos de vosotros depende a dónde vaya la vertiente de ese vídeo así que chicos dicho esto vamos al vídeo de hoy que la verdad que son tres titulazos que independientemente de que os gusten o no yo creo que sabréis valorar su calidad así que sentaos poneos cómodos y empezamos hoy en Interfaz Coleccionista vamos con el sexto vídeo de mi colección de juegos de Xbox original y empezamos el vídeo de hoy con un juegazo que toca techo técnico en este sistema y como puede ser de otra manera hablamos de Panzer Dragoon Horta una auténtica bestialidad gráfica que pudimos disfrutar en exclusiva los usuarios por aquel entonces de este sistema bueno chicos como un seguero que soy ya sabéis que bueno amo la saga Panzer Dragoon de hecho por aquí por el canal hemos visto en Saturn la secuela hemos visto ese prodigioso y es uno de mis juegos favoritos de toda la historia Panzer Dragoon Saga y ahora toca el turno pues a este Rail Shooter para la consola Xbox me faltaría por mostraros la primera entrega en PAL de Panzer Dragoon para Saturn que la veremos en últimas adquisiciones la verdad es que si tuviera que hacer un top de los juegos que tocan techo técnico en este sistema probablemente este Panzer Dragoon Horta que nos ocupa ocuparía el primer lugar porque estamos ante un prodigio técnico para este sistema si bien es cierto que comenté que a nivel global Ninja Gaiden lo sitúo como el mejor juego de todo el catálogo de este sistema a nivel técnico ya habría que separar porque hay algunos títulos como por ejemplo el Dead or Alive Ultimate incluso la versión el spin-off Extreme Volleyball que también fue un juego sin parangón gráficamente en el momento que salió Doom 3 también por supuesto o el propio Ninja Gaiden pero este juego que nos ocupa hoy destaca en demasía en lo que apartado gráfico se refiere la belleza de todos los escenarios 10 para ser más exactos transparencias efectos de luces un motor gráfico prodigioso hace del mejor rail shooter que pudimos disfrutar en la consola de Microsoft de hecho la única pega que se le podría poner es que no hicieran de esta maravilla un juegazo de rol como si se hizo con Panzer Dragoon Saga porque estaríamos hablando del que probablemente sería el mejor juego de rol para esta consola pero bueno no podemos tampoco quejarnos porque esto es un espectáculo no solamente gráfico sino también sonoro y en especial gracias al Dolby Digital 5.1 que hace en concreto y en especial del sonido FX un espectáculo audiovisual que los que tengan la oportunidad de rejugarlo con la mejora gráfica de Xbox One X van a disfrutar de algo prodigioso algo increíble tened en cuenta que las imágenes que estáis viendo han sido capturadas como ya me conocéis desde hardware original con Framemeister más la fusión de los productos de Marseille y para esta vez para este vídeo he seleccionado 720p en Framemeister con la idea de que aplique más anti-aliasing y también me gustaría comentar en cuanto a la jugabilidad para este titulazo que se antoja bajo mi punto de vista bastante difícil si bien es cierto que al principio puede que nos cueste un poco hacernos con el control del dragón una vez que nos hagamos a él la dificultad conforme vayamos avanzando en los niveles no dejará de ser increciendo no es algo excesivamente difícil ni imposible pero sí que se antoja un juego bastante difícil a la hora de avanzar en él como guinda del pastel una vez que finalicemos el título tendremos una amplia gama de extras que van desde bocetos fotos vídeos etc un montón de extras que tendremos que ir desbloqueando poco a poco pero hay uno que ya estáis viendo en imágenes que es el colofón el sumum y no es otro que el primer panzer dragón es decir el juego que todavía no he mostrado en saturn y con el cual se abrió la veda a esta magnífica saga un juego que empezó a demostrar por aquel entonces el poderío tridimensional de los 32 bits de sega que ya rizó el rizo en su secuela y que ya llevó la saga a límites insospechados con el mejor juego de rol de saturn el mejor juego del sistema y uno de los mejores juegos de rol de toda la historia el primer panzer dragón aquí desbloqueable en este panzer dragón horta con un lavado de cara bastante aceptable dos juegazos en el mismo dvd que como yo siempre digo merecen la compra obligada y merecen un hueco en toda colección que se precie así que chicos con este panzer dragón horta vamos a dar paso ya a otro titulazo esta vez de conducción y continuamos con un titulazo sobre ruedas llamado Project Gotham Racing 2 vaya titulazo vaya secuela del que es bajo mi punto de vista el mejor juego de conducción de brincas metrópolis street racer la verdad chicos que si hoy en día me preguntase Jacobo que saga de conducción te gustaría que volviese diría con los ojos cerrados Project Gotham sin lugar a dudas porque ya sabéis que fue una saga que nació en drinkas con un juego también que tocaba techo técnico lo que hicieron los chicos de bizarres fue increíble pasó a llamarse Project Gotham en Xbox original la consola que nos ocupa de hecho está en la secuela aunque se lanzó también la primera entrega bajo el nombre Project Gotham con retoques mejorados sobre la del drinkas y ya en Xbox 360 tuvimos la tercera y por último una cuarta entrega mis favoritas son la primera Metropolis Street Racer y la tercera de Xbox 360 pero cualquiera de las cuatro rozan la perfección son entregas sobresalientes y me atrevería a decir que este título junto al primer Forza y junto a OutRun 2 que ya hemos visto por aquí por el canal conformarían la trilogía de los tres mejores juegos de conducción para esta consola ya cada uno que los sitúe en la posición que quiera pero me atrevería a decir que esos son los tres mejores juegos de conducción de Xbox original todavía queda alguno que otro que vamos a ver por aquí también bastante notable en mi colección pero esta secuela ya amplió muchísimo más todo lo que se había visto en drinkas y ya nos llevaba a circuitos más de 100 concretamente como por ejemplo Florencia incluso Barcelona Edimburgo Hong Kong etc más de 100 automóviles en distintas categorías y un juego que te ofrecía como yo digo un concepto una idea muy fresca y era que aquí se premiaba no solamente el llegar primero a la meta el ganar sino también la elegancia a la hora de conducir todo ello mediante el sistema si recordáis llamado Q2 es decir Project Gotham te premia por hacer una carrera limpia una carrera en la que no te roces con ningún otro vehículo etc a la hora de derrapar como tomas una curva se premia la buena conducción la elegancia a la hora de conducir que bajo mi punto de vista fue en aquel entonces una idea innovadora una idea muy fresca y una idea súper original que por desgracia es lo que falta hoy en día en la industria actual faltan buenas ideas y faltan ideas frescas IPs nuevas que como siempre digo y en mi crítica sana a la actualidad pues bien este juego la verdad que gráficamente si mal no recuerdo se bajó los frames por segundo de 60 a 30 esto es algo que tampoco puedo decir el por qué no lo sé si es por la carga gráfica que desprende este juego pero lo que sí noto yo en comparación al de Dreamcast o incluso su primera entrega es que en la primera entrega teníamos Londres teníamos Tokio y teníamos San Francisco con un nivel de detalle y enfermizo diría yo con un mimo exquisitos y que aquí no sé si por el hecho de abarcar tantas ciudades tantos circuitos hay algunos de ellos que sin dejar de ser un título sobresaliente se me antojan que algunos circuitos están un poco vacíos es decir que faltan detalles pero bueno tampoco hace al conjunto en global de hecho por ejemplo en las carreras nocturnas los efectos de luces son simple y llanamente exquisitos para la época no así por ejemplo el tema de la deformación en la carrocería el tema de los golpes porque a veces te golpeabas con un coche y no pasaba absolutamente nada y para que aparezca el daño en la carrocería te tenías que golpear varias veces no estaba muy conseguido pero era de agradecer que trajera ese detalle gráfico en cuanto a la banda sonora yo creo que poco hay que decir toda la saga Proyecto Gotan goza de una banda sonora increíble en especial la del primero y el tercero me recalco en ello y aquí como ya sabéis Xbox si no te gustaba la música que traía el juego también te permitía oír la música que tú volcabas al disco duro de la consola con lo cual ya aquí no había excusa para decir me tengo que escuchar esta canción u otra podías escuchar lo que te apeteciera gracias a la opción que traía esta consola no va a faltar como no el sonido Dolby Digital 5.1 en el sonido y una jugabilidad que bajo mi punto de vista mucha gente garantizó o dio por hecho que es un juego más fácil que el primer Proyecto Gotan que el primer Metropolis Street Racer pero más fácil claro cuando jugabas en las carreras callejeras etcétera el nivel fácil con la idea de conseguir el bronce pero cuando jugabas en las carreras callejeras en el máximo nivel de dificultad ahí os garantizo que de fácil nada ahí tenías que currárselo para hacer una carrera limpia y llegar como no el primero a la meta tendremos múltiples pruebas tendremos muchísimo que desbloquear en cuanto a coches no solamente vamos a tener super deportivos sino vamos a tener coches también por ejemplo los americanos coches utilitarios turismos etcétera una opción completamente distinta y la verdad que hoy en día en un mundo en el que en cuanto a la conducción parece ser que no nos sacan de forzas no nos sacan de gran turismo de Project Cars Assetto Corsa etcétera y me encantaría que volviera esta saga porque aunque fuese un juego 100% arcade cada coche que eligiéramos y digo lo mismo que de Outerrand 2 tenía un comportamiento distinto eso sí un juegazo como la copa de un pino que desde aquí os lo recomiendo porque dudo mucho de que esté disparatado de precio y es un juego muy pero que muy a tener en cuenta porque vais a tener aquí horas de diversión a mansalva así que chicos con esta maravilla bautizada como Project Gotham Racing 2 vamos a dar paso ya y a finalizar el vídeo de hoy con un juego de terror que bajo mi punto de vista es un juego de culto y finalizamos el vídeo de hoy con un juegazo de terror y de culto llamado Project Zero o también conocido en algún país como Fatal Frame bueno chicos ya sabéis que yo soy también un amante del género del terror aparte también del género del automóvil y que independientemente de que sea survival horror o terror psicológico que bajo mi punto de vista este título mezcla ambos géneros pues es un género que me fascina y este titulazo no puedo hacer desde ya sino que recomendarlo la verdad es que por desgracia y nunca mejor dicho hoy en día cuando se habla de juegos de terror todo el mundo recuerda lo típico o Resident Evil o Silent Hill y por desgracia Project Zero al igual que también comenté con Forbidden Siren son ese tipo de juegos de terror aislados que no tuvieron bajo mi punto de vista en ningún momento en la época el reconocimiento que verdaderamente tendrían que haber tenido y que ha sido el tiempo ha sido el coleccionismo han sido los usuarios los que han tenido que catapultar este título a donde se merecía desde un principio a la categoría de obra maestra de obra de culto y de un titulazo como la copa de un pino si bien es cierto que este título que fue multiplataforma porque salió también en Playstation 2 y de hecho yo me he hecho con la versión de Xbox original porque como ya sabéis siempre aunque sea entre comillas un calco la versión de Xbox te permitía S Plus en definición gráfica en calidad gráfica etc de hecho esta saga la vamos a ver aquí al completo la vamos a ver en Wii en Wii U en Playstation 2 etc repartidos en sistemas pero la vamos a ver por aquí al completo y este es un tipo de juego como yo digo que no destaca por ser un techo técnico gráfico no destaca por ser la perfección en ninguno de sus apartados pero si destaca y de manera increíble muy por encima de un Silent Hill o de por ejemplo de un Resident Evil es en la atmósfera en la tensión y en el nerviosismo que te genera este es el típico juego como ya comenté en Forbidden Siren para jugarlo con home cinema al máximo volumen y en plena oscuridad aquí empezaremos un prólogo con un chico en el cual misteriosamente desaparece de la mansión llamada Imuro y una vez que desaparece tomaremos el papel de la verdadera protagonista de este juego llamada Miku de hecho Miku tendrá que adentrarse en la mansión para averiguar qué es lo que ha ocurrido con la desaparición de este chico que es su hermano nuestra única arma será una simple cámara de fotos con la cual tendremos que capturar a todos los fantasmas que nos vayamos encontrando y tendremos que ir resolviendo puzles algunos de mayor o menor dificultad indagando registrando y explorando toda esta mansión en un ambiente increíblemente tétrico muy oscuro que genera bastante ansiedad y nerviosismo y en un concepto de juego como yo digo muy pero que muy original de hecho comentaron que el juego está basado en una historia real también lo pone en la portada de mí mismo sea cierto o no es una idea muy buena es un argumento bastante entretenido que en posteriores entregas y sobre todo en la secuela que bajo mi punto de vista ya tocaron el cielo la segunda entrega mariposa carmesí fue el sumum y que en una consola entre comillas olvidada como Wii U gracias a su mando hicieron la adaptación perfecta utilizando dicho mando como cámara de fotos para jugar en la última entrega que tuvimos que ya la veremos por aquí cuando hablemos de Wii U Project 0 5 la verdad chicos yo siempre digo que no os ciñáis a Sota Caballos Rey que habráis vuestro abanico de posibilidades no solamente en el género del terror sino en cualquier otro género de hecho bueno ahora mismo estamos hablando de terror pero ya sabéis que hay muchos juegos buenos que han salido al mercado tenemos Kuon tenemos Haunting Ground tenemos Rule of Rose tenemos un sinfín de títulos de terror la saga Block Tower que merecen ser jugados no os cerréis a Resident Evil o Silent Hill que si no dejan de ser obras maestras pero hay otros títulos que ofrecen ideas nuevas que ofrecen un concepto distintos y que en el caso de la saga Project Zero ha sido catapultada por suerte a la categoría que verdaderamente se merece y que es obra de culto por no deciros obra de arte así que chicos con este primer Project Zero que abrió una saga bajo mi punto de vista magnífico lo vamos a ver todo por aquí vamos a dar paso ya a la despedida para el vídeo de hoy bueno chicos pues así finalizamos el vídeo de hoy con estos tres titulazos vaya tela la verdad que vaya tela los juegos que han coincidido hoy que gusten o no la verdad es otro tema pero son titulazos sobresalientes como yo digo siempre ya me conocéis me dejas un like si te ha gustado el vídeo dislike como no si no te ha gustado comentarios aquí abajo en YouTube y no olvidéis las preguntas o bien ahí o bien como yo las prefiero y con eso os pongo voz un audio a mi mail que estaré más pendiente que nunca esta semanita hasta el viernes de la bandeja de entrada de mi correo electrónico bueno antes de nada os comento el vídeo que quiero traeros también y es referente a PSX DSR7000 ya sabéis ese híbrido de Play 1 Play 2 centro multimedia que ya traje el unboxing hace mucho tiempo de mis primeros vídeos en el canal de hecho es el que más vistas tiene el que más se sigue todavía compartiendo el que más likes tiene va camino de 7000 visitas y he estado últimamente trasteando creando una memory un free macbook específico para esa PSX 7000 que no Playstation 2 y quiero mostraros lo que he hecho con ella no la he modificado ya me conocéis de sobra no he abierto la consola nada pero es un vídeo tutorial también quiero mostraros algunas cosillas a la hora de cargar los juegos y yo creo que va a ser interesante y más con ese sistema que es bueno no es que no sea conocido pero que tampoco abundan muchos vídeos en español de esa consola en Youtube así que os lo voy a traer también y espero que que lo disfrutéis todos mis pensamientos son traer el próximo vídeo el de preguntas y respuestas y este que comento de PSX 7000 irlo preparando y si puedo traerlo al siguiente o si no traer otro tipo de vídeo mientras voy preparando este que os comento así que poco más chicos la verdad es que poco más como siempre digo agradeceros vuestra presencia al otro lado de la pantalla que sigáis disfrutando de esta maravillosa afición que son los videojuegos que sabéis perfectamente que me tenéis en redes sociales que me tenéis en privado por aquí por Youtube etc que juguéis mucho que os portéis muy bien y que nos seguimos viendo por aquí por el canal en Interfaz Coleccionista así que chicos cuidaros os mando un saludo y un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!